Bueno, se puede escribir con las manas de cualquier momento que nos va a hacer con esta canción Vamos los ciudades, Guayaquil, Los Tenazí y New York Así que, dirigido por el maestro Callao Sigan ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!